Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos Contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy Y yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué no daría? Me odias, me quieres, siempre contracorriente Te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco, eres tú quien me encuentras Dicen que el amor es suficiente Pero aún no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué no daría? Si eres mi mundo Si con tus manos curas mis heridas ¿Qué no daría? Si solo a tu lado puedo llorar y reír Al sentir tus cariños Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué no daría? Que no me lo merezco Lo supe desde siempre Que fue sin darte cuenta No es fácil de creer Que nunca encontrarás otra persona como yo Y todas esas cosas que se dicen Cuando no hay valor Todo lo que termina Empieza en otra parte Tal vez hoy nazca un ángel Por el que ayer murió No quiero entretenerte Que la pena no revive Lo que el tiempo ha destrozado Corre y déjame llorar Que sin pensarlo Voy a partirme las alas Voy a pisar el suelo Andar por este mundo sin color Se muere el ángel Lo has tirado de tu cama No te castigues No te culpes No hay rencor Que solo soy un ángel más caído Amor Son ángeles caídos Que mueren por la boca Cualquier muñeca rota Perdida en algún par Y tienen tanto amor Que regalarte tantos sueños Que robarte olvidando Lo que fueron una vez Que sin pensarlo Voy a partirme las alas Voy a pisar el suelo Andar por este mundo sin color Se muere el ángel Lo has tirado de tu cama No te castigues No te culpes No hay rencor Que solo soy un ángel más caído Amor Se muere el ángel Lo has tirado de tu cama No te castigues No te culpes No hay rencor Que solo soy un ángel más caído Amor Yo solo soy un ángel más caído Amor Empezaron los problemas Se enganchó la pena Se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo De encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta O se sienta en su sofá Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Antes de ti no Yo no creía en Romeo y Julietas Muriendo de amor Y esos tramas No me robaban la calma Pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe Si un amor es verdadero Cuando duele tanto Como dientes en el alma Como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Cuando callan Y ahora tú Llegaste a mi amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mi Amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mi Oh no Siempre me aviso Sin un permiso Como si nada Ahora tú Ahora tú Llegaste a mi Y ahora tú Tú llegaste a mí, amor Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú llegaste a mí, amor Sin previo aviso, sin un permiso Como si nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo Date cuenta que has perdido Desde que no estás me siento libre No voy a cambiarlo todo una vez más Por nada, no te atrevas a pedirlo Lo siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después Descubrí que estoy a prueba de ti Prueba de ti Prueba de ti Prueba de ti Sé lo que ha dolido la caída Hoy te encuentras lejos de mi vida y ya No quiero escucharte otra mentira Lo siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé Ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después No recuerdo cómo fue Si te amé, ya no sé Ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después Descubrí que estoy a prueba de ti De un mal sueño desperté No soy más fuerte Y es que no lo quieres Y si te amé, ya no sé Ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después Descubrí que estoy a prueba de ti A prueba de ti A prueba de ti Si lloré, no recuerdo cómo fue Si lloré, no recuerdo cómo fue Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con giroles de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches Que no sepa darte amor Me has extrañado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldita lo aprendí Maldigo lo que amo Y te lo de Te lo debo a ti Me duelen tus caricias Porque noto Que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Dices Que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con giroles de tu piel Te te aprendió mi corazón Te te aprendió mi corazón No me reproches Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldito el aprendí Maldigo lo que amo Y te lo veo Voy a ti Maldito el maestro Y tú Tan seguro de ti Sin embargo Necesitas tenerme en tus manos Enseñarme perfecta Sumisa y atenta Bonita, estupenda Y yo Tan vacía y tan sola a tu lado Enganchada a un amor inventado Engañada al principio Y ahora cansada de ti Y me hice la loca Para no perderte Cerraba los puños Para conservar La arena que hacía Que pudiera amarte Poder olvidarme De la otra beca De la otra beca De la otra beca Deshazte de mí Deshazte del recuerdo Volví a tu mentira De plástico gris Deshazte del mundo Real que te he dado Y engañada en otras pieles Buscándome a mí Deshazte de todo Lo que hemos vivido Deshazte del miedo Deshazte de mí De la única tonta Que te he conocido Te he visto por dentro Y no brillas así Debería caerme rendida La luz de tus velas Postrarme ante ti Pero tengo la extraña manía De no permitirme Que me hablen así Y me hice la loca Para no perderte Cerraba los puños Para conservar La arena que hacía Que pudiera amarte Poder olvidarme De la otra beca Deshazte de mí Deshazte del recuerdo Volví a tu mentira De plástico gris Deshazte del mundo Real que te he dado Y entré en otras pieles Buscándome a mí Deshazte de todo Lo que hemos vivido Deshazte del miedo Deshazte de mí De la única tonta Que te he conocido Te he visto por dentro Y no brillas así Este cuento ya se ha terminado No hay perdices En nuestro final Vuelve con tus princesas Deshazte de saldo A tu mundo Real Deshazte de mí Deshazte del recuerdo Volví a tu mentira De plástico gris Deshazte del mundo Real que te he dado Y entré en otras pieles Buscándome a mí Deshazte de todo Lo que hemos vivido Deshazte del miedo Deshazte de mí De la única tonta Que te he conocido Te he visto por dentro Y no brillas así Deshazte del miedo Deshazte del miedo Demasiada agua Brilla más el miedo Con las luces apagadas Demasiado ego Muerden las miradas Y me estoy rompiendo Porque pesan toneladas Quiero el poder De desaparecer Y ponerme un distal Hecho de luz Camuflaje total Blanco y azul Aprender a volar Ser invisible Ser invisible Ser invisible Ser invisible ¿Quién le puso al juego Todas estas trampas Como desenredo Tantos nudos de palabras Tantos puntos ciegos Calles sin salida Un millón Un millón de suelos Esperando mi caída Quiero el poder De desaparecer Y ponerme un distal Hecho de luz Camuflaje total Blanco y azul Aprender a volar Ser invisible Un millón de suelos Ser invisible Un millón de suelos En el millón de suelos Y ponerme un disfraz, he hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul Aprender a mudar, ser invisible, ser invisible Ser invisible He salido a caminar por fin Y ahora nadie me acompaña He salido de dentro de ti Y no ha hecho nada en falta A dejarlo todo escrito, que se vea mi pared A pensar que lo que siento no está dicho, pero es A decirte lo clarito, sin quererme revolver Y a decirte que te escribo, porque si hablo lloraré Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Quiero que me veas desaparecer He salido a respirar por fin Y ahora el aire me acompaña He sentido estar cerca de mí Y no he hecho nada en falta Y no he hecho nada en falta Y no he hecho nada en falta Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso, ni busco, ni quiero volver No quiero ni verte, ni hablar, ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Me marché sin saber Si le volveré a ver Sin pedirle las señas Porque sé Que al final lo de ayer Solo ocurre una vez Y que a veces te empeñas En creer que dar la vida Es la mejor de las rutinas Y también Que puede ser él El que alegre cada día Dando luz a cada esquina Y no Mentiría Ya no vuelvo a caer He aprendido a lamerme las heridas A poner el mundo bajo mis pies Levantarme y correr Cada vez que una herida me lastima Sé que algo bueno viene después Yo quiero Yo puedo Yo He aprendido a respirar del cielo Yo quiero Yo puedo Yo puedo volar Vivir en libertad Nos volvimos a ver Unos años después El destino lo quiso Y así fue Debería volver A marcharme otra vez Pero a veces te empeñas En creer que es el destino El mejor de los caminos Y también Que puede ser él El que alegre cada día Dando luz a cada esquina Y no Mentiría Ya no vuelvo a caer He aprendido a lamerme las heridas A poner el mundo bajo mis pies Levantarme y correr Cada vez que una herida me lastima Sé que algo bueno viene después Yo quiero Yo puedo Yo Que he aprendido a respirar del cielo Yo quiero Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo 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 he aprendido a respirar del cielo Yo quiero Yo quiero Yo puedo Yo puedo Que he aprendido a respirar del cielo Yo quiero Yo puedo Yo puedo Yo puedo Volar Vivir en libertad Vivir en libertad Si te vas a despedir Y ya no hay marcha atrás Si tienes que partir Y no te detendrás No dejes nada aquí No intentes regresar Si tienes algo que decir Mejor démelo ya Que no voy a sufrir Pensando en que te vas No te voy a extrañar Ni me verás llorar Te lo juro que aunque duela Y se desangren hoy mis penas Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia Te voy a olvidar Aunque el pañal de tus mentiras Esté quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Si tienes algo que decir Mejor démelo ya Que no voy a sufrir Pensando en que te vas No te voy a extrañar Ni me verás llorar Te lo juro que aunque duela Y se desangren hoy mis penas Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia Te voy a olvidar Aunque el pañal de tus mentiras Esté quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Y que te voy a borrar Para siempre de mi memoria Y aunque tenga que llorar Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré de mi memoria Donde borraré tu historia Te voy a olvidar Es verdad Que te voy a olvidar Tú no estás noviembre gris Si un martes trece Nuestra foto de París Quema el salón Ya no quiero ni pensar Lo que nos viene Lo que duele va por dentro Ya no Ya nos cuece Si saltamos desde un puente O escuchamos en la radio La canción Nuestro amor grita Se busca en los carteles Pero es evidente Que no Solo quedaba mirarnos de frente Solo faltaba ser algo más valientes Y detener la colisión de nuestros trenes Llegar a tiempo a nuestra cita de cibeles Que pena Que dejáramos la piel a media siempre Que pena Que cambiáramos las llaves por los besos Que pena Que llenáramos de piedras las maletas Que llueva Y me acuerde de ti con la puerta abierta Y en el aire que me vuelas Y en el aire te me alejas Y en el aire que me vuelas Y en el aire te me alejas Son las dos y van tres series en cadena El insomnio como siempre es un traidor Si me faltas cada noche es un problema Y es que no me entiendes Ya no Solo quedaba mirarnos de cara Solo faltaba ser algo más valientes Y detener la colisión de nuestros trenes Llegar a tiempo a nuestra cita de cibeles Que pena Que dejáramos la piel a media siempre Que pena Que cambiáramos las llaves por los besos Que pena Que llenáramos de piedras las maletas Que llueva Y me acuerde de ti con la puerta abierta Y en el aire que me vuelas Y en el aire tú te alejas Y en el aire que me vuelas Y en el aire tú te alejas Que pena Que dejáramos la piel a media siempre Que cambiáramos las llaves por los besos Que llenáramos de piedras las maletas Que llueva Y me acuerde de ti con la puerta abierta Y en el aire que me vuelas Y en el aire tú te alejas Y en el aire que me vuelas Y en el aire tú te alejas Y en el aire que me vuelas Que pena Que pena He quemado las cuerdas Que te ataban al suelo He dejado que fueras lo primero Incluso por encima de mí Me he metido en tu guerra Para hacer de trinchera Y así Me he vuelto bandera Por si no tenías a dónde ir Y ahora dices que quieres Que me olvide del miedo Que te salve conmigo De este puto deshielo Y una vez que no puedo Y por mucho que pidas perdón Voy a salir corriendo Se nos acaba el tiempo Antes de que todo se reduzca agua Antes de inundar todas las madrugadas Voy a salir corriendo Se nos acaba el tiempo Antes de volver a ahogarnos otra vez He volado contigo Me he estampado en el suelo Porque solo tus alas Aguantaron el vuelo De tus dos hemisferios Decidiendo enfrentarse Me pillaste en el medio Decidí congelarme Y ahora dices que quieres Que me olvide del miedo Que te salve conmigo De este puto deshielo Que no ves que no puedo Y por mucho que pidas perdón Voy a salir corriendo Se nos acaba el tiempo Antes de que todo se reduzca agua Antes de inundar todas las madrugadas Voy a salir corriendo Se nos acaba el tiempo Antes de volver a ahogarnos otra vez En este último intento No han quedado ni restos de los dos continentes Que acabaron hundidos en tu océano inerte Y aunque intentes que todo siga bajo cero Nada puede frenar El final del deshielo El final del deshielo El final del deshielo Antes de volver a ahogarnos otra vez Voy a salir corriendo Se nos acaba el tiempo Antes de volver a ahogarnos otra vez En este último intento Dicen que lo nuestro está prohibido Que es el veneno del pecado Que es el veneno del pecado Y un mal trago del destino Que solo somos dos amantes escondidas Que tú me harás una infeliz toda mi vida ¿Qué me importa? Si te quiero Si te quiero ¿Qué me importa? Dicen que esta historia está acabada Que estoy ciega Porque sigo enamorada Que tus te quiero Son el fruto del vacío Que tú algún día Me echarás de tu camino Dicen que vivimos una farsa Y es mentira Diles Que nuestro amor es grande Como el universo Que en este corazón Me sobran sentimientos Entre huracanas de pasión Sin límites Diles Que vivo y muero Por haberte amado Solo con mirarte yo te intuyo Te adivino Entre caricias y promesas Yo construyo mi castillo Eres mi bálsamo, mi cuna De mi soledad abrigo La inocencia que me inunda Eres mi amante Eres mi amigo Tú Eres el aire de mi cielo Aunque la gente nos señale Será solo un burdo intento Nosotros volaremos alto Como el viento Entre la inmensidad De un nuevo firmamento Diles Que nuestro amor es grande Como el universo Que en este corazón Me sobran sentimientos Entre huracanas de pasión Sin límites Diles Que vivo y muero Por haberte amado Con el velero de tu sonrisa Llévame lejos Cúrame esta herida Donde los sueños Se hacen siempre eternos Donde el deseo Quema a fuego Nuestros cuerpos Diles Que nuestro amor es grande Como el universo Que en este corazón Me sobran sentimientos Diles Diles Que nuestro amor será infinitamente eterno Que cuando me besas el mundo Calle en su silencio Entre huracanas de pasión Sin límites Diles 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 Que vivo y muero Para darte amor Diles 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 Aquí me ves Olvida tu vida De diez a diez Sin telas Ni juicios Sin ningún porqué Sintiéndome libre Sintiéndome tuya Llamándote Aquí me ves Aunque liberada Soy tu rehen Seduces Encantas ¿Qué puedo hacer? De la encrucijada Que tienes montada No escaparé Te abriré Las puertas Del alma De par en par Dispuesta a hacer todo A tu voluntad Dispuesta a hacer todo Lo que te dé la gana ¿Qué me importa? Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque en mi vida corra peligro Toda, de frente y de repente Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñas conmigo Aquí me ves, eres mi testigo Eres mi juez, mi trampa, mi vicio Y no sé qué, sintiéndome fuerte Sintiéndome al filo y amándome Aquí me ves, como hipnotizada Cabeza y pies, un poco embrujada Y pues yo que sé, perdida en la magia De tantas palabras creyéndote Te abriré las puertas del alma de par en par Dispuesta a hacer todo a tu voluntad Dispuesta a hacer todo lo que te dé la gana ¿Qué me importa? Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque en mi vida corra peligro Toda, de frente y de repente Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñas conmigo Con tus besos vuelo En tus brazos puro Me siento más Contigo, contigo desde cero A donde quieras llego Enamorándome Y deseándote Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque en mi vida corra peligro Toda, hasta de repente Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñas conmigo Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque en mi vida corra peligro Toda, de frente y de repente Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñas conmigo Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque en mi vida corra peligro Toda, tuya De correr sobre minas Quiero pausa Quiero sombra Hoy la luz contamina Busco en el silencio Mi refugio Sigo sus coordenadas Por ahora Necesito Un poquito de nada De recuerdos Del futuro O de vidas pasadas Tengo arañazos Arda mi piel Siento cristales Bajo mis pies Guardo un infierno Para amar Fuego que insiste en habitar Una ciudad de papel Tengo tormentas Tengo que derramar Puertas abiertas Puertas abiertas Para cerrar Bajo la mira el corazón Quiero bailar con mi dolor Deja mi hogar En mi Mi diuma de papel Vuelve Dame aire Dame cielo Abre bien las cortinas Ya estoy fuerte Como siempre Ha llegado otro día Y es que a veces Para armarme Necesito mis ruinas Tengo arañazos Arda mi piel Siento cristales Bajo mis pies Guardo un infierno Para amar Fuego que insiste en habitar Una ciudad de papel Tengo tormentas Tengo que derramar Puertas abiertas Para cerrar Bajo la mira el corazón Quiero bailar con mi dolor Deja mi hogar En mi Ciudad de papel Tengo arañazos Arda mi piel Siento cristales Bajo mis pies Guardo un infierno Para amar Tanto para dar Hoy quiero ardar Tengo tormentas Que derramar Puertas abiertas Para cerrar Bajo la mira el corazón Quiero bailar con mi dolor Deja mi hogar En mi ciudad de papel Ya no hay nada que temer Ya aparte mis pies de aquí Ya no me muevo Tengo un plan de evacuación Para mis miedos Me los llevo lejos Pero quédate Ya no hay nada que perder Ahora por primera vez Lo digo claro Si la hierba crece más Al otro lado Te prometo que esta vez Será al revés Esta libertad de amar No tiene precio Este amor Este amor es un ataque Al corazón Si consigues Reanimarlo Yo me quedo Sigo haciendo guardia Por nosotros dos Somos un secreto a voces Ya no hay nada que esconder Ahora que ya me conoces Sabes que todo irá bien Tómame sin preguntarme Yo te quiero responder La verdad de una mirada No se puede contener Somos un secreto a voces Como quien oye llover Sumergidos inventando un universo En el que luchar de puertas Para adentro Este es el mañana del que hablaba ayer Esta valentía Esta valentía no tiene complejos Este amor tal como vino se quedó Entregándonos tan solo con lo opuesto Escribimos cada parte del guión Somos un secreto a voces Somos un secreto a voces Ya no hay nada que esconder Ahora que ya me conoces Sabes que todo irá bien Tómame sin preguntarme Yo te quiero responder La verdad de una mirada No se puede contener Y abriré de par en par Las ventanas que cerré Y a mi lado seguirás Y yo a tu lado seguiré Nada más por casualidad Hay algo más que no se ve No sabemos cuándo, dónde, ni por qué Somos un secreto a voces Ya no hay nada que esconder Ahora que ya me conoces Sabes que todo irá bien Tómame sin preguntarme Y yo te quiero responder La verdad de una mirada No se puede contener Somos un secreto a voces Somos un secreto a voces Y tómame sin preguntarme Yo te quiero responder La verdad de una mirada No se puede contener Somos un secreto a voces A voces A voces Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día en que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad Mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene siempre estrella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Ya al llamarla nombro otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemando A mí me quema Y si fuera ella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemando Y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco Por este loco Ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemando Y dime que no Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos Salen brisas a abordar Las locuras Que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren Se abren solamente Alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Ni me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que crees Si pregunto bien Si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido Mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te hice esperando Desde cuando estoy buscando Desde cuando estoy buscando No me vuelvas loco 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 Más perfecta de decir lo siento Tal vez pude haberte dado este momento Donde tú eres más sincero Pero el tiempo prolongado con excusas Lo que llevo dentro Sin que sepas que este amor se va extinguiendo Y no lo salvan ni los besos Y sé que yo vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin saber que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzar también es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escucharte no es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Y perdona si una carta fue mi forma de decirte esto Pero tuve tanto miedo de mirarte Y confundir mis sentimientos Pero a veces el amor nos pone trampas Por seguir el juego Y así fue que nos hicimos tanto daño Y dejamos de no entendernos Y sé que yo vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin pensar que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzar también es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escucharte no es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Sin tu cuerpo y tu voz Sin tus labios que nublen por completo Al corazón Mi corazón Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártelo es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escucharte no es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Linda Agua de la fuente Linda Dulce e inocente Ahora que te abrazo Pienso en otra Linda Corazón de seda Linda Antes que suceda Antes de tenerme Dentro escucha Linda Te voy a ser sincero No estoy pensando en ti Y no No quiero lastimarte Robarte tu primera vez Pensando en otra Linda Linda Abrázame con fuerza Y ayúdame a olvidarla Si Lo quiero ver en ti La sombra de otra Las manos de otra Los besos de otra Linda De sol de aire puro Linda Quiero estar seguro Antes que se junten Nuestros cuerpos Linda Aunque en modo Que te sienta Que el amanecer Sorprenda mi silencio Sobre ti Dime Que pudo tener ella Que hoy no tengas tú Hoy Que no sé lo que soy Si soy un sueño O mar de dudas Que quiere amarte Linda De sol de aire puro Linda Quiero estar seguro Antes que se junten Nuestros cuerpos Linda Hace en modo Que te sienta El amanecer Sorprenda mi silencio Sobre ti Sobre ti Linda De sol de aire puro Linda Quiero estar seguro Antes que se junten Nuestros cuerpos Linda Hace en modo Que te sienta Que el amanecer Que el amanecer Sorprenda mi silencio Sobre ti Sobre ti Sobre ti Linda De sol de aire puro Sobre ti De sol de aire puro Quiero estar seguro Antes que se junten Nuestros cuerpos Sé que estás buscándome en otra piel Que olvidaste el valor De ser fiel Que al fin cruzaste el mar Aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás La oportunidad Sé que es tarde Que la vida es un tren Que por estúpida He vuelto a perder Que aquí en mi soledad Me enfrentaría a la verdad La que odio más Y me gusta saber Dime, dime, dime Si estoy loca Si no te di lo que hoy te doy otra Si te hiperraño solo así No es culpa mía Te quiero y me muero de mal Si estoy loca Si es mi castigo Verme aquí sola Entre la inmensidad de las horas Te siento tan lejos El frío es eterno Bajo mi piel Tan amargo y cruel Te imagino enamorado y feliz Pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor Abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime, dime, dime Si estoy loca Si no te di lo que hoy te doy otra Si te hiperraño solo así No es culpa mía Te quiero y me muero Dime, dime Si estoy loca Si es mi castigo Verme aquí sola Entre la inmensidad de las horas Que yo Te siento tan lejos El frío es eterno Bajo mi piel Tan amargo y cruel Tan amargo y cruel No, no, no No, y yo Te siento tan lejos Y me sigue Estoy loca Si es mi castigo Verme aquí sola De la inmensidad de las horas Y yo Te siento tan lejos El frío es eterno Bajo mi piel Tan amargo y cruel Si estoy loca No, 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 no No, no, no Creces en mí Tan deprisa Mi piel memoriza La música que haces en mí Mi cuerpo es nave nudriza En las noches sin luna Será tu sonrisa La luz a seguir No tengas miedo Estoy aquí Tejiendo alas Para ti Falta poco Para verte Y escribir Esta historia de amor Lograrás Reconocerme Por el ritmo De mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas Falta poco Para verte Y bordarme Tu nombre en la voz Te contaré Que es el suelo Una escala en el vuelo Tendrás que aprender A caer Te cantaré Viejos cuentos De cielos abiertos De tantos dragones Que puedes vencer No tengas miedo Estoy aquí Tejiendo alas Para ti Falta poco Para verte Y escribir Esta historia de amor Lograrás Reconocerme Por el ritmo De mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Falta poco Para verte Y bordarme Tu nombre en la voz Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Se acabó, ya no hay más Termino el dolor de molestar A esta boca que no aprende de una vida He dejado de hablar al fantasma De la soledad Ahora entiéndome Dijiste que nada es eterno Y solo queda Subir otra montaña Que también la pena Se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Corre por mis venas La música de un alma La música de un alma libre Y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir Y amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Y que se entera el mundo Que no importa nada más Ya no me pinto mi sonrisa nueva Para recibirte Ya no me muero por besar tus labios Ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza A golpes contra tu inconsciencia Ya murió mi paciencia Ya no estoy despierta Y no me quedan ganas Para verte más Ya no recuerdo que me hizo un día Quedarme a tu lado Por más que quiera No recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo Y ahora estoy cansada De seguirte el juego Cuando nazca el alba Estaré muy lejos Muy lejos de ti No te puedo creer Ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí Me tenías enfrente Esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz Tú me has hecho más fuerte He malgastado junto a ti Ilusiones de una nueva vida Sin darme cuenta De que para ti He sido un capricho más Me sedujiste con falsas promesas Y con fantasías De pasión eterna Todo eran mentiras Que ni tú creías Pero yo creí Ya no despierto Empapada en lágrimas Cada mañana Me siento fuerte Para dibujarme Un nuevo amanecer Ya no estoy rota De dolor y rabia Y al mirar tu cara Ya no siento nada Ya no soy la tonta Que te perdonaba Una y otra vez No te puedo creer Ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí Me tenías enfrente Esta idiota se va Voy a cambiar Voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz Tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor Tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueves No me hieres Ya no me aplazan a tu corazón Muerto y corrupto De tanto rencor No dejas nada Entre tú y yo Todo acabó Yo no me siento no meopotra Y yo no me afecta tu corazón No me siento seguro No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Ese idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no tengo otro, tú me has hecho más fuerte Si fuera tú me doy la vuelta, antes que toques a mi puerta Piénsalo bien que aún no es tarde, no ves, no ves Que traigo nubes de equipaje, que de dolor va hecho mi traje Y que la vida de este viaje verás, verás Toda mi noche y mi luz, que sentirás solo tú Soy dolor, soy un nudo en la garganta, una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Ya no ves, soy pura confusión Bienvenido amor a mi contradicción Dicen soldado precavido, en guerra no termina herido Si aún así vienes por mí, debo decir, nadie te hará sentir más vivo En mi noche y mi luz, que existirás solo tú Soy dolor, soy un nudo en la garganta, una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Soy tormenta de esperanza y destrucción Ya no ves, soy pura confusión Bienvenido amor a mi contradicción Soy dolor, soy un nudo en la garganta, una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Ya no ves, soy pura confusión Soy dolor, soy un nudo en la garganta, una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Ya no ves, soy pura confusión Bienvenido amor a mi contradicción A mi contradicción A mi contradicción Se nos escapó el cielo entre las manos Como la emoción del último verano Se desdibujó el mapa de tus labios La historia de este amor Ya es árbol quemado Ya no hay salvación Ni oxígeno para este cielo Pero sé muy bien Que sola también puedo Por más que lo intento No encuentro tus pasos en esta dirección Te siento y te pierdo Me duele este infierno Saber que terminó Que tengo el corazón hecho cenizas Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos Pudo ser pero no Nos cansamos del dolor Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino Yo sigo mi camino Si algún día El destino Hace de las suyas también Prometo hablar con él No te escribo No te escribo Ya lo sabes Vivo del pasado Pero aquí me ves Parada en este charco Y no me digas que pasión no lleva atento Yo que tu cuerpo no he estudiado Yo que tu cuerpo no he estudiado La historia de este amor Ya es árbol quemado Por más que lo intento No encuentro tus pasos en esta dirección Te pienso y te pierdo Te pienso y te pierdo Me duele este infierno Saber que terminó Que tengo el corazón hecho cenizas Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos Pudo ser pero no Nos cansamos del dolor Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino Si algún día El destino Hace de las suyas Que tengo el corazón hecho cenizas Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos Pudo ser pero no Nos cansamos del dolor Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino Si algún día El destino Hace de las suyas También Prometo hablar con él El destino El destino El destino